El... 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 Pato Le quejas hablando amigos Quisi un borracho Mi amigo Joas Eh no, no, no ¿El Fercho? ¿El Fercho? ¿El Fercho? El Fercho Yo te dije Mira acá, Marcelo ¿Qué fue? Yo le dije que vaya a Perú Que le pinte el pelo a Joas Que le lleve lente gordo Y ya te ilete Yo te hice un Fercho ya Claro Y si quieres a Noel Si quieres a Noel Ayer te pache El paiche Y también tengo a Sech, versión blanca, Sech blanco, Sech blanco. Estaba logrado hasta huevón este. ¿Y la vieja de Marcelo o la tigreza de los oyentes? ¿Ya está allá? Está que rica. Está que rica.